Arriba Liga de Porto Viejo Pincha Liguista Acude a esta fiesta del fútbol Al Estadio Real Estamarindos Este viernes 24 de mayo 20 horas A disfrutar del partido Liga de Porto Viejo Versus el Malecón de Santana General 2 dólares Preferencia 3 dólares Tribuna 5 dólares Palco 7 dólares Compra hoy tu bono Y recibe muchos beneficios Porque Liga de Porto Viejo Es manaví Y la revolución verde y blanco continúa